Ya estoy cansada de tantas mentiras, que seguir sería pegado, basta de empobrecidad. Ya no sigas sintiendo que de ti no creo nada, mejor si en tu camino te aburro tu cantador. Para que voy a ayudar, si tú no sabes amar, para que te despedir, que volvete a volar. Para que voy a ayudar, si tú no sabes amar, para que te despedir, que volvete a volar. Vete, donde jamás te vuelvo a ver, y aquí en mi corazón no estás más. Vete, donde jamás te vuelvo a ver, y aquí en mi corazón no estás más. Vete, donde jamás te vuelvo a ver, y aquí en mi corazón no estás más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!